La cirugía ortognática pues lo podemos emplear para diferentes tipos de casos como la clase 3, maloclusión es clase 3, maloclusión es clase 2, mordidas abiertas, asimetría facial o también conocido la terognasia cuando la mandíbula está desplazada hacia un lado y sonrisa gingival, ¿vale? O una combinación de todas estas. Algo diferente en este tipo de cirugías es que anteriormente, bueno, nosotros nos enseñaron en la licenciatura que solo era para corregir maloclusiones, ¿vale? Sin embargo, actualmente se ha descubierto que la asociación que hay entre las maloclusiones con otras simplemente es un signo de otras patologías que están asociadas a estas, como la apnea del sueño o ronquido, que son pacientes clase 2 principalmente debido a una falta de desarrollo de los maxilares, trastornos de articulación temporomandibular y falta de armonía estética. A diferencia de antes que solo era una maloclusión el motivo por el cual se realizaba esta cirugía, ahora podemos anexarle estas tres que son problemas respiratorios, problemas de la articulación y también pacientes que por estética se llegan a hacer esta cirugía.